Alrededor de 900 viviendas son las que fueron fumigadas en este barrio de Managua. La principal acción para eliminar toda larva es a través del lavado de pilas y barriles para posterior aplicar el BTI. Lo que nosotros recomendamos como Ministerio de Salud es a la población que abran sus viviendas, que dejen entrar a los muchachos que andan aplicando el BTI, que andan fumigando, ya que esta es una de las actividades preventivas que realiza el Ministerio de Salud para la erradicación del mosquito Aedes aegypti. Entre las recomendaciones están también la limpieza exhaustiva en las viviendas, sacando calaches y todo objeto que no se esté utilizando, tapar los recipientes que contengan agua y limpiar los alrededores de los hogares. Pues muy bien, porque se preocupa nuestro buen gobierno siempre por la salud de nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que acaban de hacer en su hogar? Pues examinar a que todo esté bien, los baldes que tengo ahí, el baño, el inodoro, la pila. ¿Aplicaron el BTI? Sí, sí, lo aplicaron. ¿Por qué cree usted que es importante que los brigadistas vengan para contrarrestar el zancudo? Y ahí pues, principalmente por la salud de ellas, porque así prevenimos enfermedades como el dengue. Yo lo recibo aquí con la puerta abierta, así como estamos ahorita. Porque estos programas tenemos que apoyar, porque es para beneficio de toda la comunidad. Ya que tenemos un gobierno que se preocupa por la ciudadanía, entonces nosotros tenemos que apoyarlo. El Centro de Salud Francisco Huitrago del Distrito 4 de Managua atiende un total de 39 barrios, brindando atención oportuna a las familias, llevando mensajes de prevención y sensibilización hasta la puerta de sus hogares. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.